El malecón escénico de Tena es uno de los lugares de mayor concentración de turismo del sector urbano. En temporada de confinamiento, las diferentes áreas que forman parte de esta infraestructura lucían descuidadas, por lo que la municipalidad ha venido realizando mantenimientos que permitan mejorar el ornato del sector, con el objetivo de impulsar la economía local. Este jueves 22 de julio se llevará a cabo una minga. Este malecón escénico es el lugar de llegada de muchos visitantes. Nosotros queremos dar ese realce para que la gente venga, se sienta a gusto, tanto local como extranjera. Queremos mejorar lo que son las plantas, tenemos abono de lo que estamos sacando de la basura orgánica en el relleno sanitario. Entonces eso vamos a depositarlo en las diferentes jardineras. Tenemos un vivero también activado en el relleno sanitario, eso también lo vamos a utilizar estas plantas. Pedirle a la ciudadanía que cuide, que limpie, que no bote la basura. Tenemos contenedores, tenemos espacios adecuados para poner la basura y que cuide nuestras plantas, que vemos que están un poco deterioradas. Queremos dar ese realce a este malecón. Son varias las intervenciones que se realizarán, entre ellas la pintura del puente peatonal, el mejoramiento de los jardines con la plantación de nueva vegetación, limpieza y mejoramiento de la zona de las chozas, entre otras. La institución espera que la ciudadanía se involucre en esta actividad, por lo que convocaron a los frentistas del malecón a participar de la minga y extienden la invitación a los ciudadanos que puedan colaborar en las labores de adesentamiento. Toda la ciudadanía que venga desde las 8 de la mañana, estamos de aquí hasta las 3 de la tarde, bueno, un poco más nosotros, que quieran colaborar, que tengan plantas, que tengan escobas, palas. Nosotros vamos a estar aquí recogiendo, abonando la tierra y bueno, que se sumen todos, que el TENA es de todos. Desde este miércoles 21 de julio, personal de la municipalidad se encuentra realizando la limpieza del puente y veredas a través del uso de hidrolavadoras. La parte operativa se realiza con anticipación, con la finalidad de que el espacio se encuentre óptimo para el desarrollo de la minga de mejoramiento del malecón, convocada por la alcaldía. María José Vaca, Noticias al Día. Noticias al Día.